Vaya bienvenidos a un nuevo vídeo, por acá estamos con las chicas y los chicos y pues aquí improvisando aquí viene el improvisador y la clave y la claudia y la claudia y se van a percubrir todos, se están tirando de charco en la mesa blanca pero un vaso lleno con agua bueno entonces improvisando, esperad aquí está el agua también aquí está el agua y si hacemos dale noia el que quede más cerca gana eso papá vamos vamos pero allá ponela, en lo más duro William, allá ven lo más duro no, pero ahí es para detener no, no, que yo la voy a cortar yo la voy a cortar me voy a detenir me voy a detenir me voy a detenir si, bravo chau casi se pasó vitamina vamos a ver ya le gané yo si, ya le ganó vaya, vamos a ver ahí si, pues aquí para allá acaval, cabal ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vaya! 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 ¿Cómo lo podemos hacer? Este lleva 4 dólares, este lleva una tira de churros, pero ahorita no tenemos. Este lleva un chico. Este lleva un rollo de vara. Este lleva este rollo de vara. ¿El rodado? ¿El rodazo? Este lleva... Este lleva una bicicleta DMO, dice. Nelson. Un rollo de vara. Nelson. Que lleve uno enlodado, así, con el dedo así, en el cachete. ¡Vaya! 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 Bien, de los 3 cuadros finales tienen que ser los que tienen que llevar eso como reto. No. ¿O cómo? ¿Cómo? No. Que lleven salvación. No. Digamos... Que lleven reto. Que lleven reto los de atrás. Los de adelante son salvación. Los últimos, digo yo. ¿Por esto? Sí. Escriban mejor ahí salvación y todo. No. A los que le queden aquí va a ser reto. Por eso. Nada más de un palito. Mejor el que no lo logre. Esto es salvación. Sí. Gracias. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Salvación. Gracias, mira. Vaya. Ahí está. Démosle a ver. Comienza... Nelson. Algo lo estás anhelando vos. Un aplauso. Algo lo estás anhelando con el palito. No, Nero. Es salvación. Es tenedor. Es tenedor. Una prueba de sonido. No lo logra. Reto. Reto. Vaya. 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 Pero miren, ve. Vaya. El reto está. Este es salvación. Veamos. Este también es salvación. Veamos que hay tres retos. Tres retos. Tres retos. Enlodado. ¿Qué más dijimos? Enlodado. ¿Qué? El chicotazo. Chicotazo. Ajá. Chicotazo. ¿Qué más? Y este. El que lleve. Vaya. Nalgada. Colgamos de otro. Enlodado. Enlodado. El que le trae. Vaya. Acordémonos de estos. ¿Cuál van a ser los retos? Vaya. Vamos a salvación. Cuatro y cuatro. Cuatro. Y estos cinco. ¿Qué van a hacer? Chicotazo. No. Pero. Acordémonos. Por ejemplo. Nalgada. Chicotazo. ¿Qué más dijimos? Enlodado. Enlodado. Es una camorra. Entonces eso es lo que tenemos que guardar porque si uno queda el vaso ahí va a hacer que va a ver que descele. ¿Ah? ¿Está bueno? Está el cigano. Ajá. Pero es que con esa vaso se van confundiendo ahí los vasos la llevan, pues ya se sabe. Los finales son... no lleva reto. Este es esto. Este le ha cuatro. Vaya, cuatro. Pero ya se sabe. Vaya, tres y el del día al final. Va, pero... Pero entonces son... Cinco. Son cinco cuadros. Ah, van a ver. No, porque las salvaciones ya están. ¿Qué más podemos poner ahí, pues? ¿Bacalazo de agua? Un revuelto que va a... Va, pues. Démosle, pues. La revuelta de uno. Dos. Dos. Tiro. Y sale afuera del cuadro y vuelve a repetir. O va a ir por tiros. Tiro cada uno. Tiro cada uno. Tiro cada uno, va. Se va afuera del cuadro, mejor que le pegue una camorra. ¿Eh? Para que vive. Para que vive. Para que vive. Ah, sí. Cabal, cabal. Ah, vaya, vaya. Si, si, suavecito. Mira, Nelson. Nelson. Revolcado ahí. Pa, 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 pa. A la cuenta de uno. Dos y tres. Suelto. 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 No, yo no le seguí a uno. Sí, William. No, 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 no. Igual que va tirando. Después sigue, Merala. 40. 40. 40. 40. 40. 40. Se ha salvado. Dale, mamita. Que morra. Te va a doler. Te va a doler. Ya, ya sabe. Uno. Dos. Y tres. Que morra. Te va a doler. No, no, no. Te va a doler. Te va a doler. Tampos. Y la tinta. Sigue, Claudia. Mira, Claudia. Esto es una salvación. Aja. Uno, dos, tres. Aja. Vaya, la cuenta de uno. Aja. Reto. Reto. ¿Qué le vamos a poner? Cualquiera. Cualquiera. Reto le vamos a poner. Chicotazo. Chicotazo. ¿Le damos a elegir a ellos? A la verdad. Chicotazo. Chicotazo. No, no. Chicotazo. Yo creo que ustedes los cuatro. Enlodada, chicotazo, nalgada, revolcada. Todos van a querer. Chicotazo. Chicotazo. Ahorita está mojada así. Le va a doler. Cuatro. Cuatro. Uno o dos. Uno. Uno. Jajaja. La regate. Esperen, esperen. Esperen Nelson. Quiero ver. Quiero ver. Más que anda mojada. Si le va a doler. ¿La regó? Ya. Si. Vaya. Vaya. Sigue. Vaya, sigue. No he dicho nada. Jajaja. 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 Camorra. Jajaja. 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 Salvación. Jajaja. Jajaja. Si, pero la hay devuelta. No, es que tienes que quedar uno solo. Va a tragar. Si, está afuera. Está en raya. Fuey, pero está afuera, acá y todo. Mira mira, este pedo es mayor. Miren. Si tiene la mitad del vaso o la raya, sí va. Si ya está, ahí está, acá y todo afuera. Que me salga menos de la mitad, sí. ¡Ah, por eso! ¡Camorra!